Miraflores, porque los padres de familia de un colegio nos han enviado estas imágenes a través de nuestro WhatsApp de denuncias para dar cuenta del estado en el que sus hijos han estudiado todo el año. Pésimas condiciones que ponen en riesgo su salud, su integridad física. Ayrton se ha trasladado hasta el lugar porque, claro, ya está por terminar el año y no sabemos si es que así van a empezar el siguiente. ¿En qué colegio está sucediendo esto, Ayrton, y qué medidas se han tomado para tratar de solucionar esta situación? Cuéntanos, buenos días. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos con los padres de familia de la institución educativa pública 7087 en Nazareno. Quienes están aquí se han puesto en contacto con nosotros porque están preocupados claramente por la seguridad de sus hijos, quienes pasan gran parte de la mañana y de la tarde justamente aquí en su colegio, que debería tener las óptimas condiciones para que ellos puedan hacer disfrute de todos los ambientes de este colegio que es bastante grande. Vamos a recorrer también con compañía del director de la institución, el señor Israel Caballero, para mostrarles, primero, director, por favor, y a los padres de familia también les pedimos, comenzamos con esta zona que es la zona de las tribunas, compañeras, que ha quedado completamente clausurada porque el peligro de colapso del techo justamente es bastante riesgoso. Los padres lo que han tenido que hacer ahora hace poco es prácticamente colocar un poco de cemento porque este techo se estaba levantando con el viento y tal parece que también ha sido tan fuerte que casi, casi colapsa lo que ha podido poner en peligro también a los alumnos de esta institución educativa. Ellos han colocado cemento, han puesto también una especie, digamos, de pegamento para evitar que esto pase. Toda esta área, exacto, para poder sujetar el techo, toda esta área, fíjense, está clausurada porque incluso las paredes también se están rajando. Aquí, vean, completamente rajado. Entonces, los alumnos en este punto ya no pueden hacer uso de esta zona. Vean aquí, también. Esta es la zona donde los alumnos normalmente pues están haciendo ejercicios, ¿verdad? Vean acá, completamente rajado. Aquí también, rajaduras que exponen a los mismos alumnos. Vamos a hablar con los padres de familia porque toda esta zona ha quedado clausurada. Ya los alumnos no lo pueden utilizar, señora. No están utilizando esta zona. Muy buenos días. No pueden sentarse en las gradas. Sí, este, justamente ayer han estado haciendo algunos papitos de trabajo. A ver, a ver si de alguna manera se puede, pero todavía, mire, como usted ve, todo está hecho un caos. Este colegio, prácticamente, el ministro, no sé, nunca se ha hecho presencia acá. Dijeron, el alcalde vino y se dijo que nos venga a apoyar. En algunas cosas nos han apoyado, pero tampoco puede todo. Porque es el aujel y el ministro de Educación. A ver, el colegio, señoras y compañeras, también se ha ido deteriorando poco a poco con el tiempo. Nos va a acompañar ahora el director a mostrarnos, compañeras, todo un pabellón, imagínense ustedes, de 10 salones que está clausurado porque tiene riesgo de colapso alto. Todos estos 10 salones que a ustedes ahora les vamos a mostrar y vamos a recorrer también, no son utilizados por los alumnos, director, desde la pandemia. Nadie puede ingresar a este punto. Sí, desde la pandemia, en este pabellón que se ve, hay 10 aulas de primaria que están inhabilitadas y ya no ingresan alumnos. Desde la pandemia, o sea, desde el 2019. A partir de la pandemia, publicadas para, hechos por los mismos padres, ¿no? Para tratar de cubrir el ingreso de los alumnos. Ahora, lo que han tenido que hacer también, compañeras, acompáñenos por aquí, por favor, director, es hacer aulas prefabricadas. Estas que ven aquí ustedes, por ejemplo. Miren, al lado izquierdo, acá, aquí. Estas aulas prefabricadas han tenido que hacer por los propios padres, director, ellos mismos, antes de no poder usar estos 10 salones. Sí, de hecho, los mismos padres, al no usar los 10 salones de cemento, que están en alto riesgo, los padres hicieron estas aulas de madera y ahí están estudiando los alumnos ahora. Pero estas aulas de rápido se deterioran, es la preocupación, por eso es que pedimos ayuda, en este caso, a las autoridades, al Estado, a la municipalidad y a quienes nos puedan apoyar, ¿no? Es el pedido de hoy. Y justamente del otro lado también, compañeras, vamos a seguir avanzando para mostrarles cómo ya se están deteriorando estas aulas prefabricadas que los mismos padres de familia han tenido que hacer. Y si ustedes también tienen alguna consulta para los padres, para el director, las están escuchando también. Sí, Ayrton, entendemos que la ADREL respectiva ya tiene conocimiento de esto. Y nos dices que la situación ha empeorado desde pandemia, que ha pasado un poco más de cuatro años. ¿Y qué se ha hecho? ¿Han ido a evaluar siquiera, a hacer algún estudio técnico de cuál es la magnitud de los daños? Sí, mire, estos trámites nosotros como colegio enviamos a la UGEL el documento, el alto riesgo que tiene el alto riesgo de colapso, el riesgo más alto que está declarado por la municipalidad. La UGEL envió un oficio al Ministerio de Educación que es a PRONIED, una dependencia. Y esta es la que debe venir a revisar y en todo caso ya hace la construcción. ¿Ya ha venido PRONIED? Todavía no, eso es lo que estamos esperando porque ya los documentos están a la UGEL y la UGEL ya lo ha emitido también al Ministerio. Vean estas aulas también, compañeras, son de los alumnos de primaria, me parece. Vean aquí, ¿qué es esto? Miren, completamente eso ya está de hora. Y como ha dicho el director hasta ahora, PRONIED no ha venido. ¿Qué necesitan? Que pase un accidente, vean allá. Que el aula se caiga, que una pared caiga encima de un niño, por favor. Esos niños están estudiando y no pueden parar de estudiar. Vamos a ingresar también por aquí con el director, a ver, muéstrame. Aquí también, miren esto. Vean. Completamente roto. Claudia, Pamela. Claro, eso le metes un empujón y se cae. Exactamente, esto ya es, estas son las aulas prefabricadas, director, que ustedes han, ¿a qué tiempo tienen ya estas aulas? Estas aulas, desde, estas aulas lo dejaron en realidad a otra institución que le prestamos y ahí se lo está utilizando desde la pandemia. Desde la pandemia 2020-2021, más o menos. Sí, 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 así es. Que además no tienen las condiciones, pero tienen que ser utilizadas ante no poder utilizar todo un pabellón de 10 salones que están inhabitables. Sí, en la época de lluvia, este año ha pasado el agua. Y bueno, los mismos padres han venido a arreglar, pero preocupa que en realidad esto se va destruyendo y para el año. ¿Y dónde estudian los alumnos? Esa es la preocupación como director realmente. La voy a Pamela. Bueno, imagínense desde cuándo está esta situación así, ¿no? Y nadie le pone atención. Y como tú dices, Ayrton, ¿qué están esperando? Siempre actuar reactivamente tras un accidente, tras que alguien pierda la vida, hasta que algo pase y llame la atención de las autoridades. Está acabando el año. Imagínense, un año más estudiando en pésimas condiciones. Esperemos que esta denuncia tenga la respuesta correspondiente. Gracias, Ayrton, por la información. Ocho, un minuto. Vamos con más a esta hora del día.